Este es nuevo, se entró ahora el especial de Paraná. Y lo está remontado. ¡Dolquio! ¡Vamos! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Esto es, con nada que pintó, no? ¡Mamá! 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 ¡Son las doce! ¡Sí! No tiene estómago, no tiene estómago. 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 No tiene estómago. No tiene estómago, no tiene estómago. No tiene estómago. Ahí me he bocado Está emocionado con los cohetes ¡Ey! ¡Caí más! ¡Uy! ¡Ya me ha caído! ¡Que era poquito! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! Está emocionado porque ve los cohetes Se me ha caído un poco de champán, ¿no pasa nada? ¡Uy! ¡Está tomado champán! ¡Ay! ¡Champán! ¡El champán de niños! ¡Oh! Está emocionado, ¿eh? ¡Mire yo! ¡Mire mía mía! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Aguila igualmente! ¡Los ojos! ¡Chao, chao! ¡Hola! ¡Hola, Laura! ¡Feliz año! ¡Aquí se ve! ¡Se ve todo del linda! ¡A los gritos! ¡Colica! ¡Juli! ¡Se me ha caído champán! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Los de abajo! ¡Contento! ¡Los de abajo! ¡Feliz! ¡Eh! ¡Eh! ¡En serio! ¡Se está viendo los juguetes! ¡El pie! ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Joder! ¡Tiene que salir por ahí, ¿no? ¡Hostia! ¡No! 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 ¡ sih! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Galar! ¿Quién está tomando? ¡Yapaynos! ¡Mama! ¡Scratches! ¡Docią! ¡Scratches! ¡Yapáyance! Se nos ha sacado una foto Saca una foto Estoy sacando fotos Mira para atrás Mira para atrás Mira Arme todo Arme la vela La tatata borracha Que no La tatata borracha Está bebiendo Si no está tan mal esto Mira uno Mira Mira Ah no, este no me gusta Tómate un poco de normal Por ahí entras Pero no sé No, no No, no Mira para arriba Mira para allá Mira, mira, mira Mira El techo. ¿Dónde? ¿Pelima? Tato. ¡Hostia, mira! ¡Sílago! Aplausos. Grita. Grita. Grita, ¿yú? Grita. ¡Mira! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Gira! ¿Qué más hay que aplatar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pone! ¡Mira! 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 No, ya me lo he mirado. Toma. No lo tienes, eh. Eh... Es rica. Fran está tomando todo lo que hay. Jajaja. Más vale. Más vale. Y la otra también. La Galeta empatada. Todos estamos empatadas. Fran, ¿vas a su verdad? Sí. ¿Qué crees que le habías a su verdad? Bueno, Karina no va detrás. Dale. Elisa. Me reventó el dedo, boludo. Me reventó el dedo. Me reventó el dedo. Dos meses. Dos meses ya en el día. Primero era cuando había abierto la puerta de la cocina, que la había dado con el tengo toda mi fuerza. Bueno, ¿vos nunca tuviste borracha? Y tu dedo, ¿cómo va? Yo siempre he hecho pan de niños. Tengo cuatro dedos. Tu dedo, ¿cómo va? Mamá, mamá, madre. Madre, madre, madre. Madre. ¡Qué asco, mía! Grábalo, grábalo. Esto es... Vámonos, vámonos. Vámonos, que da mucho asco. No, no da mucho asco. No, no da mucho asco. No, no da mucho asco. ¿Voy a beber más champán de niños? ¡Yo no, amiga! Vámonos con el champán de niños, vos. Te estás haciendo mal, ¿eh? Mira, yo qué bonito. Grita. Mira, mira allí. Mira, rojo. Rojo. A ver si me hace caso. Grita. No, ¿por qué va a gritar? Mirá, mirá allá, mirá allá. ¡Guau! Ahí hay plata, ahí hay plata. ¿Y ahí dónde es el traco? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el puerto? No, la vamos a hacer algo. ¿No? Mira por ahí. ¡Ey! Tiene... ¡Azul! ¿Azul? ¿Y no lo tiene para abajo? ¡Azul! ¡Y rojo! Rojo y amarillo. ¿No es velada acá? No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ya están tirando todo, mirá. Alcohólico. ¿Cuándo? Joder, Fran. Ahora sé que te gusta el alcohol. Ahí es el chapán de niños. Picel? Picel. Ah, vengan... Piscent. Vuelo. Esidero. Píjate... P해왁. Qué caballero. No ponéis la belaza. digo mi 교findo. No ponéis el tiempo. ¡LGER. ¡Izie! Mira, mira dónde está el Tato. Mira, mira. El barrio nuestro es terrible. Vos lo sabés. Esa sí quedó al minero. Es salir de afuera a mirar. Los niños sacan tantas. Sí, son murciélagos. Son murciélagos. Son murciélagos. Qué miedo, ¿no? Son pájaros. No, murciélagos. Pero es un pájaro. Cuando te dan vueltas, son murciélagos. Yo veo pájaros. Porque parecen, pero son murciélagos. Se queden quietos, es un momento, que no veo nada. Yo solo veo una mancha ahí. Bueno, ahora van a venir y te voy a poner aquí. Sí, aparte de... Tú sigues murciélagos. Yo veo un pájaro. ¿De qué parecen? Yo veo una cosa gris que... Es que en realidad son pájaros, pero murciélagos. No es normal, son como una rata, pero con alas. Entonces, ¿para qué mierda hablas? Son una rata con alas. ¡Letardis! Hay muchos bichos. ¡Ah, la gana! ¡Nada, que estás todos pulis! Vamos a ver si me está bien. Vamos a ver. Pues el... ¡Ay, qué malo! ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Este? ¿Yo qué es este? ¿El concho? Ah, bueno, agarra esto. Mira, si el 24 no tiraron ni tres cohetes. No, siempre el 31 acá. Ah... Se tira el doble. Ay, pero hay unos bichos, pon la tela. Ya estás puesta, la tela. No. No. Lo mismo, pero es que tiene algo que es la hela. Lo mismo.